Caminante Unos daño, otros de cien Dime tú de qué lado estás Mire por donde mire Creo barreras que me impiden Retrocedo en vez de avanzar Todos creéis haber cumplido Con vuestra labor social Comprando suerte a un desválido Que se hiela en un portal Un día os pasáis al otro lado Un día os ponéis en mi lugar Veréis que discapacitado No es sinónimo De incapaz De incapaz De incapaz Desde arriba De cien Unos daño, otros de cien Dime tú de qué lado estás Mire por donde mire Veo barreras Que me impiden Retrocedo en vez de avanzar Desde arriba deciden Unos daño, otros reciben Desde arriba deciden Desde arriba deciden Unos daño, otros reciben Unos daño, otros reciben Desde arriba deciden Desde arriba deciden Unos daño, otros reciben Desde arriba deciden Unos daño, otros reciben Desde arriba deciden Unos daño, otros reciben Unos daño, otros reciben Unos daño, otros reciben Retrocedo en vez de avanzar 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 Retrocedo en vez de avanzar